Hola y bienvenidos fans de VIAGAME, soy el otro, estamos aquí en Dishonored 2, episodio 2, continuando donde lo dejamos en el anterior episodio, comenzamos esta magnífica aventura, esta historia de guerra y revolución, donde ahora somos la emperatriz, donde somos Emily No quería, me he equivocado, me he equivocado, no quería, quería robarle, ¿sabes? Quería darle a la C y robarle Que él es un civil, pero yo necesito el dinero Joder, pobre señora Vale, nada, pues eso Nuestra tía Bueno, no vamos a robarle la caja registrada, eso sí que ya es demasiado Nuestra tía Está loca esa señora Nuestra tía nos engañó, nos hizo la liada Ah, los sombrereros, ya dispuestos a sacar tajadas de la situación Estos eran los albañiles Necesitamos una red de tiendas que coloquen el contrabando como edad en el sur en ser cornos Algunos se hacen ricos en Cullero y en Carnaca, aun después de pagar los sobornos a la guardia mayor para que haga la vista gorda Cortamos una especie de mercado negro Le diría sería caerles de arriba Que podamos agenciarnos y nos encargamos de la seguridad de los tenderos Cierto, sacaremos un porcentaje de las ventas Por una vez, el viento sopla a nuestro favor Perfecto Ni un muerto, eh Nivel 1, todavía ni un muerto Lo vamos a conseguir Lo que me da miedo es que deje alguna persona de estas, la deje por ahí y se me muera sola Lo que es lo que me da miedo Oh, mapa A ver Esta zona está cerrada solo para entrar por aquí Era para coger el mapa y ya está La señora esa Regimonidas encima de las mesas, de verdad Que poco sentido de la autoconservación económica Que cualquiera puede llegar y cogerlas Oh ¿Cuándo has ido? Uf, que perezo No quiero que se lo coman las ratas, eso sí Claro, pero no puedo hacer esto Ay, no puedo Si vienen dos, no puedo hacer esto Vale No pasa nada Último punto de control No se ha dado mucha cuenta Un poquito solo Pago mis impuestos Y todas las tasas Y hasta pagaría sobornos Para que no bloquearan los caminos Ha sido difícil sacar algo de aquí De Dan Wall Pero eso está a punto de cambiar Los sombrereros Malditos sean Todos esos enfrentamientos Entre los nobles Se puede ir por aquí Para arriba Puede ser Necesitamos una red de tiendas Que coloquen el contrabando Como hacen en el sur El ser conos Algunos se hacen ricos en Cullero Y en Carnaca Aun después de pagar los sobornos A la guardia mayor Para que haga la vista gorda Contamos una especie De mercado negro Colocamos lo que podamos Agenciarnos Y nos encargamos De la seguridad De los tenderos Cierto Sacaremos un porcentaje De las ventas Por una vez El viento Sopla a nuestro favor Ahí te quedas Vamos a coger el mapa Creo que no había nada más Ok Una poción No sé cómo se usa los brebajes Todavía no he utilizado ninguno Me he dado una botella Y a lo mejor la tiro A este tío Las botellas no dejan inconsciente ¿No? No puedo tirarla para Y aquí no llego ¿Verdad? No Está muy alto Todavía no Más adelante Cuando me den poderes Y tal Voy a soportar No, cargar no Guardar Guardar partida Nueva partida Ah ¿En serio? Pensaba que me moriría Nada más rápido Es verdad Vale Es una manera Es que me da ansiedad Tío Porque veo todos estos edificios Y digo Es que seguro que hay Mil cosas en cada uno Tío Joder Dos tíos ahí Me puedo llevar a uno Y el otro Lo combato Pues no he hecho falta ¿Quién se da cuenta? ¿Aquel? No No se da cuenta No se da cuenta Si los tiras en agua Se mueren también Uy Mierda Aquel lo ha visto Me voy al agua Así que se está produciendo Una especie de carajal En Dunwall Han llevado al viejo A quien sabe dónde Yo Oye Esta es la protagonista Del DLC Este Del spin-off ¿No? Asesinato del vigilante Lady Emily No llegarás lejos Con tu cara En la mitad De las monedas De esta ciudad Hay un golpe de estado Y me culpan De los crímenes Del asesino De la corona Me da igual La cara que tenga Me llamo Megan Foster Trabajo Para un viejo Aliado tuyo Anton Sokolov Ah El anciano Hostia Pues estará Súper viejo Conozco a Anton Pero no cuentes Con Corvo El duque de Serkonos Está aquí Con una mujer Llamada de Laila Han masacrado Todos en el salón Del trono Y luego hizo algo Que no puedo explicar Solo pude oír A veces no se puede Hacer más Este es mi barco El Dreadful Whale Zarparemos En cuanto me digas Iré a Karnaca Allí empezó a matar El asesino De la corona Delaila habrá estado Allí una temporada Y debo descubrir Que está pasando Eres la hija De Corvo Se te nota ¿Nos vamos? Sí, vámonos Sí, vámonos Ya, ahora me dirá Un listado De todas las miras Que me he dejado Letalidad Compasivo No has matado a nadie Sigiloso Cuerpo detectado 14 Lecciones 10 No letal Asalto Ah, vale Sigilo Bueno, veremos Que hay aquí La idea es caer Siempre en este cuadrante Eso sería lo mejor Bien, 800 Y me corto 100 Cuadros 1 de 2 Mira, en este No había nada más Maderas del reino Consigo otro oro Que podías llevar En la asesina de emergencia Talos 2 de 1 de 1 de 1 En la asesina En la asesina de muerte Y en la asesina Vale, guay Me gusta Oye, me gusta la tabla De alineamientos Supongo que Depende de tal Luego marcará para el final Mi idea es conseguir siempre Sigilo Y Y sin matar Sin matar lo conseguiré siempre Sigilo No lo creo Sigo a bordo del barco de Megan Parece Extraño Oh, vale Ahora va a ser Va a ser rollo Vigilante Va a ser vigilante Extranjero Forastero Es que se me olvida el nombre Es forastero, ¿no? De este lugar ¿Dónde estoy? No hay poderes Te transportame Siento que algo se acerca Y vigil Emperatriz Emily Coldwin Soy un amigo de tu padre De cuando todo iba mal No pensé que nos conoceríamos Vi como moría tu madre A manos de intrigantes Que ansiaban tu imperio Luego fuiste rescatada Por un enmascarado Creí que ya no habría más emociones Pero te han vuelto a apuñalar Por la espalda Has perdido el trono Y ha perdido el seguro De la misma persona O sea, de la misma persona Pero le dan el mismo texto Bueno No tiene que traducir dos veces Hostia, qué asco Lo hice Lo hice Bueno, corvo de ramos sangre Pues me murió un pavo O una misión Te dan marca de forastero Rechazada oferta Modos sin poderes Grandioso Está ardiendo Por el interior Siento que estoy al borde De... Qué infierno, ¿no? El modo sin poderes Pero claro Está bien que te lo ofrezcan Todas las historias Son ciertas Ah Ah Oye, es distinto Es increíble Mola Hostia, me gusta El corazón Te conozco Me recuerdas Ha pasado tanto Y has vivido tanto Aunque sea un eco de mí misma Me alegra saber que estás ahí Madre Estás ahí Mamuchi Bueno, ya lo dije así Mamuchi Pero Pero En otra parte Solo mi última esencia Contigo por un tiempo Ah Ojalá pudiera recorrer Todo este gran camino Para darte un abrazo Pero te ofrezco algo Mi don Y maldición Invócame en tu mano Ay, Dios Dime ¿Es tu corazón O algo así? Ese corazón Me ha notado Una de las hermanas De hueso Ah Vale, te las marca Ay Como era el interior Del corazón, eh Ah Lo dejé Se ve ahí Por los engranajes ¿Quién es de Laila en realidad? ¿Cómo? No entiendo nada ¿Y esta mujer? Una de sus asesinas Como mola el diseño De esas cosas Me encanta No hay nadie No hay nadie como de Laila Vi como salía De la basura Y la sangre Vale, el coche Desta colocarse en posición De robar a los más eruditos Del imperio Supervivencia y ambición Arte y magia Su astucia Volvió a una berserbil A quien la rodea Todo eso condujo A lo que viste En Dangle Tower Actúa a largo plazo Superó todos los abusos Del mundo Y ahora Tiene una corona Pero te contaré un secreto De Laila Aspirada Mucho más que eso ¿Qué rona me has dado? A ver Cuando tenía 10 años Los estudios me aburrían Y soñaba con peleas De espadas Y navegar por el océano Ahora me doy cuenta De que el mundo Es más extraño De lo que creía Todo lo que conozco Está patas arriba Pero hago lo posible Por luchar Dime que a los roboces Se les puede matar Si miras el mapa Enjollado De Dangle Tower Karnak Es el puesto Más austral Del imperio Un enorme rubí rojo Así me lo había imaginado De cerca La ciudad huele A océano Y especias extrañas ¿Qué es ese oriental? Es una historia Enmarañada De sangre Y ambición Aquí nació Mi padre Uh Las moscas rojas Se ve en el trailer Tienen como Agujeros Los cadáveres Tienen como agujeros En el cuerpo Me ha sacado De Dangle Y necesito Respuestas Delayla Y el duque Han conseguido Implicarme Falsamente Utilizando Al asesino De la corona Para acabar Con mis adversarios Políticos Se llevaron Lo que es mío Y pienso Recuperarlo El asesino Sería El asesino Sería La figura Esa de blanco Que hemos visto El verdadero Asesino De la corona Vaya La historia De viaje Escribir Deshonrada Dishonor Tenía Tenía que haber Una deshonra Para que tuviera sentido Wildman Seguro que has tenido Noticias del golpe De Dangle No te preocupes Estoy a salvo Escondida Muy lejos Con amigos Te imploro No intentas Nada temerar Y no regreses a cristal Quédate en Morlin No hay nada Que puedas hacer Contra Delayla No puedo decirte No puedo decirte No puedo decirte que tenga Ya un plan Pero sabes lo bien Que me deja Improvisar Las improvisadas Situaciones Desesperadas ¿Recuerdas la vez La vez que me muté Al escuchar En la guardia Mientras estaba Sentada en mi escritorio Sin nada Quería hacer Cintura para abajo Si sobrevía eso Puedo soportar Todo esto Por ahora necesito Permanecer oculta Y actuar sola Confía en mi Vamos a ver Nuestro Emili Yo lo tengo Megan Foster Megan Foster Tremendo nombre No es algo que estás A acostumbrar Alguien que ha vivido Un palacio Pero es todo el dinero Que puedes reunir Anteo Vamos a Ajusto del presupuesto Y la situación es la misma Si no está por debajo De tu nivel Recoge todos los objetos De valor que encuentres En tu camino Y tenemos munición Y recursos Para derrotar A los que están Detrás del golpe Ocultas Portografía Y tiendas De mercado negro Busca un símbolo Que representa dos manos Significa que me atiende Acerca Sigue las señales Y ellos te guiarán Comprar en el mercado negro Va contra la ley Pero podría marcar Diferencia Contra dos soldados Del duque Sokolov está trabajando En esta ballesta Para regalártela Si necesitas la modifiquen Estas tiendas También me olvidarán Con eso Necesito bilotes De sigilo O sea De dormir Hasta entonces Está bien Pero Poco puedo hacer El corazón Se rellena el maná ¿No? Reparar las cosas Que se rompieron En la habitación De Anton Cuando se los secuestraron De eso Ya ha pasado varias semanas No, te hacemos esto Hasta que te haya de vuelta Como este fe Y volverá Después queda Puerta de almacén Parece que algo se ha caído Del otro lado Necesito vender las cosas Que hay guardadas ahí Para sacar algún dinero urgentemente Para los impuestos Por todo Esa tarifa Para que desvíen La mirada De esos cañales De la guardia mayor Antes de que se pongan Quien viene conmigo esta vez Lo haré cuando consiga el dinero Desbloqueada puerta En almacén La puerta está bloqueada La puerta está bloqueada La puerta está bloqueada A ver ¿Cómo se desbloquea esto? Sabiendo de esta Ah, ya está No sé qué te voy a decir Por Anton Sokolov Capítulo 15 Reflexión acerca de mi viaje Continente de Danicia Ay, mía, qué cuñazo Si es muy largo Y es mucho texto Paso Vale A ver si hay algo más Que me interese No parece, ¿no? Unos pocos cables de cobre Y el libro El duque todavía No habrá vuelta De campo Con el duque Antón Tuvié mejor El aislamiento de la junta Cubriéndola con guano Es la peor que has tenido jamás Y para mañana Has limpiado la porquería Y te he dormido A sala de motores Me ganan Si todos mis inventores Fueran tan indicados Y tuvieran tan boca paciencia Como tú Estaremos sin armando Por ahí en troncos vaciados Me ganan He hecho pastel de mora Es una receta mía Ojalá con especia de tibio Lo he dejado en la cocina Antón De estas viejo Espero que nadie Te ha hecho daño Juro porque Nadie te ha hecho de menos Te ha echado guano Al motor secundario Ay, el pirote se va a estar Te ha tapado la marca Con una cinta Qué guay Vale, el me va a ser de carga Mientras no abusemos Es tu turno Cuando quieras hablar Te diré lo que sé Deja primero que te saque Un poquito Algo tendrás por aquí De mi interés El regalo de Shindere Y un estudio Por ejemplo Aquí Serio Acerca del efecto De los vientos En la masa continental De Karnak En las exposiciones Económicas resultantes Aceite de ballena Poder líquido Es asombroso Que en el interior De esas bestias En el aceite Recogido junto A su carne Hubiera suficiente poder Como para que Las luces Superasen estos años Humultosos Y parecía ilimitado Pero ahora las luces Comienzan a debilitarse Nuestros pescadores Dicen que la día Es la más rara De encontrar Una de esas grandes bestias No todos los lugares Se ofrecen hasta pérdida Al mismo modo Compañinos filósofos naturales Karnak Posee una característica única La grieta del pico Sin areia A través de la cual Se canalizan Y amplifican los vientos A medida que el aceite de ballena Se vuelve más escaso Y con el coste De cubrir los lluvianes Rezantes creciendo Hasta superar el valor Del mismo aceite Karnak Irá ganando predominio Sobre nuestras islas Que tienes que Basar tu energía En un Algo tan Tan perecedero Espero que El duque No habría logrado Llevar a cabo el golpe Sin la ayuda De alguien De la guardia De Laila Mi tía Si acaso es cierto Su visión del mundo Es más bien retorcida Y este año Hay muchas cosas Parece que la ruta Que llega al instituto Adermeyer Por tierra Pasa por la estación ¿Qué haces tú aquí? Es de Laila Anton lo empezó Antes de que se lo llevaran Se conocen Pero él no quiso decir más Se conocen Siempre experimentando Pintando Disfrutando De la buena vida Así es Sokolov Las cantitas Vale Has explicado una parte ¿Pero qué hacíais Sokolov y tú aquí? El viejo adoraba Karnaca Pero se enteró De una conspiración Sobre el asesino De la corona Quería avisar A Corvo Había informes Sobre una tensión Creciente Corrupción Violencia No Les di mucha importancia Las autoridades locales Suelen encargarse De eso El nuevo duque Ha dejado correr Las cosas Pero Sokolov Llegó a pensar Que podría ser El líder De la conspiración Llegó muy sorprendido Y si has escuchado Sus historias De sobremesa Sabrás que es muy extraño En él Íbamos a partir Hacia Danwall Pero sucedió algo El asesino De la corona Sí La escotilla Se abrió Y Sokolov Gritó Solo logré ver A alguien Llevándoselo Por la cubierta Lo seguí Hasta donde pude Hacia el instituto Adermeyer Lo dirige La alquimista Hipatia El duque Puede que use A uno de sus pacientes El asesino De la corona Adermeyer Muy bien Voy a entrar El asesino De la corona De ser eliminado Y si la alquimista Covena Quizás descubra Que es lo que ha pasado Con Sokolov Deseame suerte Si necesitas mi suerte Sokolov puede darse por muerto LOL Cuando termines En el instituto Neutraliza la torre Después me aproximaré Con el barco Acercaré el esquife A la costa Cuando quieras Nadie me vende nada Ni me Mejora Ni nada de esto Hostia Estos son los mosquitos Asqueros Estos Mosca de la sangre Esta Uff Que pereza Sokolov De verdad Me pregunto Esto es mía Esto es interesante Es más largo Pero bueno A ver Me pregunto Si crean fuerzas Para escribir otro libro La epidemia De las moscas De la sangre Junto con información básica Sobre su ciclo De vida Y su comportamiento Servían para un proyecto Excelente Para este viejo Filosofo natural Las moscas de sangre Son insectos exóticos De diferentes a cualquier otra especie Que pueden encontrar en sarcos O pecho que pueden De corriente de pandisia En grupos de hasta tres Son inofensivos Individuamente no atacarán Lo que me especula Cada una emite un aroma Que tiene un efecto coletivo En números mayores De moscas de sangre Las moscas de sangre Se sienten atraídas Por el movimiento rápido Y el ruido Se pueden romper sus nidos Lo que desperdicará la nube En particular Los nidos resultan Muchos detalles al fuego Los insectos requieren Cadáveres frescos Para solicitar sus nuevos huevos Que los señalan En forma sobrecojadora Tras un periodo de tiempo Muy breve Un mayor número De cadáveres En una ciudad de cercanos Digamos tanto de crisis O una peste Con llevar más moscas de sangre Porque no vas a matar a nadie Y no pasa nada Resulta interesante Que la última parte Del ciclo vital De una mosca de sangre Se calmen en gran medida Tras abandonar la nube Mudan de piel Lo que hace que Se les caigan las alas Después de eso Cada mosca de sangre Lleva una existencia sanitaria Es algo muy extraño Las moscas de sangre Se imitan en gran medida Al sur Y prefieren los quemas Más cálidos Porque necesitan Filosofos naturales Y enverjecidos Vale Hacen bastante daño Puf Siempre echaré de menos Mis lecciones Con Anton Sokolon Fabricó tantos dispositivos Ingeniosos En la época de mi madre Hija de puta Vaya Y cosas malas Antes y después De la peste Pero aquí En Karnaca He descubierto Una terrible conspiración En tu contra Aquí En los límites Del imperio Los adoquines Vuelen a muerte Y el mundo Sin nadie Salgo unos pocos Allianos Saldremos Hacia Dan Wall Por la mañana En cuanto las mareas Lo permitan No dejo de pensar En el modo En que os arrebataron A la dulce yesamín A ti Y a tu padre Temo que sea Tu turno De experimentar Tales turbulencias Sé que Corvo Te protegería Con su vida Pero no confíes En nadie Ahí Te han pedido Que te haga Una visita Espera ¿Qué te pasa? Megan Nos vamos Sokolon A algún lugar Más privado Megan ¿Qué van? Bueno No se hay ¿What? El cagadero No están Gando en el barco Bastante pequeño Están en el agua ¿Sí? Ala, ala, ala Venga, venga, venga ¿Me queda oxígeno? No mucho Ahí está Venga A ver Venga Uy, que me muero Hostia Madre de Dios Es al momento Me cuenta No me contará Si la coges No cuenta Si no sobrevives A ver Eso en realidad Era muy poco dinero Así que no lo vamos No lo vamos a coger de nuevo Siempre Siempre echaré de menos Mis lecciones Con Anton Sokolov Fabricó tantos dispositivos Ingeniosos En la época De mi madre ¿Bajo el agua Esto no funciona? Ah, pues sí ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? La joya del sol Aquí nació mi padre ¿Pero qué dices? ¿Me puto jodas? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? Te empujan Hacia el mundo cruel Sin nadie Salvo unos pocos aliados A ti es muy poco oxígeno Vale, vale, vale Ya está Nos vamos A ver Uh ¿La pesto no consigue runas? Ah, sí Sí que son runas O sea, mejorar Cuesta runas En todo esto Esta imagen de Wusopack Ah, vale Esta imagen eran mejoras Pasivas Vale Eh, a ver Atrás Echad un lado Y dejadme por eso Volando Si hay ganas Mientras caes El tiempo se detiene Lo que permite Como detiene Hostia Qué grande esto Eh Oh, ahogarle Hostia Qué grande Y estas cosas A ver Todo vale 3 Ah, no Este vale 2 Visión tenebrosa Ah, este está muy bien Tío Aumentos Distrae Espera Ah, vale Que todas están Costan 4 Vale Digo, contento Porque Tiene más salud Reflexos naturales Que te permiten Despedir al colectivo El proyectil Y me ha dado Un salvo control Aumentos Especialidades 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 Jotia Esto me tendría a pillar Reduce a decenicio A los enemigos Desprevenidos Al matarlos Pero yo no voy a matar A nadie Que a tus pueblos Te anima Es de hueso único Con riesgo De corrupción Hostia Que locura ¿No? Con este Aumento Tus acciones En combate Me pide acumular Adrenalina Los asesinatos Tal vez Con espada Para si caes Letales Tocan adrenalina Es que no quiero Adrenalina Me voy a pillar esto ¿Esto qué hace? Trae caer Es más alto Con esta Subirá menos daño No me hace falta Me guardaré La que me queda Ok, ok 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 Cero motivo Para hacer eso Esquife No vamos Ah, ¿me llevas tú? ¿Quieres que te dejen Los muelles? Sí Veamos las calles En las que creció Mi padre Pues allá vamos No me conviene Que me reconozcan Ahora Me cae mejor esta que el otro barquero Ah, qué guapo Me pareció De esas mierdas Yo quiero Antes de morir El duque de Serkonos Pasó décadas Reconstruyendo Carnaca Cuando llegó El duque Luca A Bele Empezó a gastar Las riquezas De la ciudad A marchas forzadas Con orgías Y fiestas interminables Pero bueno Parece ser Que en este lugar Se divierten Más que en Danbo Hay que hay un guardia ahí Ah, no, es un fotógrafo Una buena excusa Para decirte que No te pueden ver Hostia Entendido Territorio neutral Eh 63 metros 177 metros Está muy lejos ¿Cómo guardo las armas? O sea, no quiero Que me vean con las armas En la mano Eh Si que tengo pirotes De dormir Entonces Pues no te lleves La cola de pescado Tipo Eh Fontaine No No está En nuestro registro Quizás sea Uno de esos Con importaciones De Morley Vémosle un día o dos Y si sigue ahí Puedo pedir a un amigo De la guardia mayor Que valde un pelotón Y lo registre Les daremos tiempo Para que carguen El contramando Que sin duda Estarán esperando A embarcar Entre las moscas Entre las moscas Y la hipotidia Bien pensado A lo lejos Se divisa A Adermair Bien Entonces Quizás Un poco más 134 109 52 Hostia Que asco Mierda Dejando los dados Los cabrones De los decanos Pegaron a miembro Por silbar Alguna herejía Hola Si veo algo Correrá En serio Es una ballena O es un Tiburones de ballena Como mola Tío Momento Uno de los almacenes No No Me equivoco Me equivoco Todo el rato Entre control y C Todo el rato Resulta que sé Que nadie Va a reclamarlas Nunca Porque Cayeron De un barco Con destino A Freyport Es material bueno Especias Y pez Deshidratado Puede que valga Más de lo que habéis perdido Es un buen acuerdo Vaya Gracias Ramos Vale Sigue sin ser justo Que se lleven Lo que es nuestro Pero agradecemos Tu oferta Si es como dices Y conseguimos Encontrar compradores Aguantaremos Hasta el próximo mes Bien Bien Mira Ojalá pudiera Haberlos detenido Reuníos aquí Conmigo mañana A la misma hora Estaremos aquí Ah Pensaba que me iban A dar Información Sobre donde estaba Ese sitio Y robarlo yo Hostia Cuanto talismán Y cuanta mierda ¿No? Pero no comentes Tus cosas Cuando estoy A las mías A ver ¿Cuál es la más cercana? 137 Es verdad Emily se cubre ahora Con la máscara Para no ser sospechas Hostia Como mola la mañana Esto Eso es un hueso Es un procesado Uoh Bichos Como molan Me encanta Ya le dije Me encanta la estética Del juego En general 20 metros Voy a guardar ahora Por si acaso Se aplicarán nuevas restricciones Debido a los asesinatos políticos Ejecutados en nombre Del antiguo Esperantil Emil Goldwyn Por el antiguo Protector real Corvo Atata La guardia mayor De Sanconos Detendrá E interrogará A todos los extranjeros Y nuevos trabajadores Que circulen Por las calles De carna Tengo algo Que podría interesarte Te prometo Que merecerá la pena Me llamo Mindy Blanchard Y tienes pinta De ser alguien Que entra en lugares Que no le corresponden ¿Quieres ayudarme? Si tú cuidas de mí Yo cuidaré de ti Me convence Debo entrar en el instituto Adermaier ¿Me podrías ayudar? Sí Sí que puedo Solo tienes que traerme un cuerpo Y te ayudaré con tu problema Ya está muerto No te preocupes ¿Un cuerpo? Qué curioso ¿De dónde? ¿De dónde? Ya empieza la secundaria Mola Ya voy con 40 minutos Ya no he hecho nada Lo haré Lo haré Por supuesto Misión secundaria Entraré en el puesto Dos de canos Consigue que Mindy Te ayude Eh, mira Las dos manos Esto era taller De arma De mercado negro Ah, la vende Este hijo de puta Ah, quieres esquemas Para mejorar tus armas No hago ningún descuento Pero que lo tienes esto aquí ¿Cómo lo cojo? Especial Lofer Pone O sea, correrse Desde dentro Ah, ahí está Vale 400 Como estos Lugares de sumistos Hundidos Para dentro Eh, mira Aturdidora Mira Dado no es tésico Duerme el enemigo Coste 30 Por supuesto Me lo voy a comprar Lanzametralla Tú eres enemigo Me voy a comprar una Disfruta Esto es lo que tengo Para mejorar tu equipo Esta vida Puntería ballesta Villoteo ballesta Ya más lejos Se va más rápido Y acá la rápida Vale Hay que intentar Ya dinero para eso Vuelve pronto Si aún sigo aquí Claro Claro que siempre Vamos a dejar Vamos a dejar que unas moscas De la sangre Nos detengan Venga Pero moveos despacio Y no os acerquéis A los nidos Ni siquiera sabemos Si los de dentro Tenían dinero Solo sabemos Que están muertos Y que el sitio Está infestado De moscas De la sangre Carl Si pasamos por ahí Llegaremos al otro lado Del arco voltaico Si quieres salir De la ciudad Tanto como yo Es nuestra oportunidad No Seguro que acabamos Muriendo por las picaduras Hostia puta Vale Está infestado Mueve Lento Para aceptar este trabajo Tienes que ser valiente Estar muy desesperado Seguro que fumigar Las moscas de la sangre Con equipos completos Pero las plagas son graves Y el duque Ha interrumpido la financiación Así que los univamos De los nidos con las manos Esto es lo que tienes que hacer Para permanecer con vida Si tienes que pasar Junto a un nido Nube después de la sangre Alante de distancia Y muérete lentamente O te atacarán Si las moscas de la sangre Entran en calma Todo irá bien Si levantan el vuelo Y empiezan a brillar Habrá problemas Si te rodea una nube de ellas Tienes que salir corriendo Luchar Aplasta las moscas de la sangre O quemarlas Lo mismo vale para nidos Una nube de moscas Seguirá regresando Hasta que estudias su nido En realidad Eso es todo lo que necesitas saber Te irá bien Ah si otra cosa Si encuentras ambas de sangre Un nido Quédate lo con la unificación Pero asegúrate Que la guardia de mayor No te vayan pedir Un impuesto de higiene urbano O como hay que llamarlo Buena suerte No te acerques a los nidos Y procura evitar el veneno En los huevos de las moscas De la sangre Encontraremos otra forma ¿Dónde está? Aquí había un talismán ¿No? Estoy ya borracho No había aquí un talismán A 19 metros Ahí está No sé cómo se anda lento El mira, el mira Ven a casa por favor Bueno son canciones Se marchó un día Para trabajar en Arcia Pero nunca volvió a esta orilla Dicen que la venta También te encontró La más grande Está ahí arriba Que no, que no, que no Estoy yendo lento Uy, uy, uy Madre Se ponen tensas enseguida Inflamable Vamos a probar Ah, pues sí Te avisman de hueso Te avisman de hueso Porque se dan ventajas Subnaturales menores Había algunos buenos Tirador Los cometidos en espadas Se ganan con mayor facilidad Bueno Como de momento No tenemos más Es relevante No había ámbar En los nidos O algo así O solo cuando no los quemas Ah, miró Dos incendiarios Hostia Una 63 Una 70 No me fío Paso del ámbar Prefiero cargármelos a todos Si puedo Este juego Me da ansiedad Porque me estoy dejando Cosas todo el rato Olalala Es este, ¿no? Pero chica Deja de picarle Qué asco No sé por cuál me pita No sé por cuál es el que está más cerca ¿Han venido? Ah, no Aquí hay algo O no Hostia Eh, mira Sí que hay ámbar de sangre Comida A ver ¿Me he dejado alguna? Pero hay una muy cerca Uh, no, 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 no Todos me buscan Conviene apostar por la discreción Ah, no toca lavar la ropa Espero que sí No soporto mi propio hedor ¿Para qué hago un servicio completo Si luego no hacen nada? Podrían ser curvas dobles Así no tendría que soportar Sus historias Sobre lo bien que iba todo para el padre Vale ¡Uy! Y qué pesado Todos tenéis la misma historia, ¿eh? De los dos meses Que ahora viene el miedo Porque con tanta mosca de la sangre Hay sitios Si dejas a un señor Se puede morir solo Ese tío está durmiendo Ay, no Vale, ahí es un buen sitio Vale, ahora viene aquel Verberecho Eufemismo de pene ¿Ha dicho? Me gusta que te puedas mover Aunque sea poquito Mientras llevas al cuerpo Está muy bien Seguís todos dormidos, ¿no? Bien, bien, bien Tranquilitos No tenía Bolsa de dinero Pensaba que sí Yo imagino que voy a por aquel talismán Hostia Puto, cuánta meña Cien mil caminos, ¿eh? Una zanahoria ¡Eh! Una runa Ahí Ahí abajo Vale, vamos luego Vamos primero al talismán ese Ah, lo podemos marcar Y así ya no tengo que llevar el... Hostia, pues qué grande Si podemos ir a por uno Y no hace falta llevar todo el rato El... El... Qué bendito F5 no... Vale, no Un momento digo F5 no cortará la grabación No, eso es F9 Qué bien, ¿eh? Guardadito rápido Se me va a olvidar, pero... Pero, jorín Súper bien No me jodas Hay que encontrarlo Yo me cago a las ratas, tío Sé que se reproduce en infinito, pero... Este no viene a por mí No es un guardia, ¿eh? Si no es un guardia, en teoría no te atacan La combinación estaba por aquí A ver, amigo Es la mejor tienda de cajas fuertes de todas las islas Has venido al sitio indicado Tiene la voz del otro... Del que hacía del... Del que hacía de que te apañaba las cosas Tiene que estar aquí en algún lugar la combinación, ¿no? Tiene que estar en algún sitio ¿Aquí atrás? Querido Cyril Últimamente trabajo hasta amanecer Y me diré algo que es igual Que ya tomo el medio medio de Adermay Ya sé que no es bueno para mi salud Y una doctora quería saberlo Tenía solo la razón Pero tengo algo razonada Que estoy a punto de descubrir algo importante Algo que mejora la solución Adermay Si me ha estado de regal Me has plantado durante unos cuantos días De todas formas Tiene que ser mejor que a mí Siempre me he olvidado de ella Si no es que sigue mi reserva Si te aparece Pero hay Carol Lenders De la de otra Parece que hay una boda En la parte baja de mi casa Y han tenido a bien de tirar Una burrada de petardos Y me acabo de pegar un susto de la hostia Pero bueno Es lo que hay Madre del amor hermoso Que susto me ha dado A ver Yo quiero esta runa Yo me voy aquí Si no Se dice gracioso Oye yo quiero la runa No me puedo ir sin ella Ay mi perro Se ha puesto ya triste Ya se ha escondido ¿Cuadro? No ¿En serio? Hostia Yo no quería venir aquí O sea Bueno Yo no Pero Bueno vale Ven Lo que tú digas Paso cada vez menos tiempo Las moscas de la sangre Han prosperado Con las ejecuciones del duque Después del horrible fracaso De mi primer suero Estoy más decidida Que nunca a ayudar A los mineros No tengo voz Ni voto Sobre la dureza Con la que tratan El duque Y sus compinches A los obreros Pero hasta que atienda A razones Haré todo lo que pueda Por mejorar sus vidas Y dar consuelo A sus familias Mi obsesión Es este trabajo Y el impacto Que tendrá En los menos privilegiados De Karnaca Después de estudiar Los elixires De la peste original Estoy cerca Cuando encuentre Hipatia Veré que sabe Cerca del asesino De la corona La estación De Adermair Debería llevarme Al instituto O sea Al final Hemos venido A la parte esta Vale Pero yo no quiero Estar aquí A ver O sea Yo quiero ir para atrás No tiene nada O sea Bien Tenemos la llave Y todo esto Pero yo quiero ir A can fuerte La contraseña Debe estar aquí No me jodas O sea No puede estar Muy lejos Lo que decía La chica de Bioshock Emily La gente guarda Las combinaciones A pocos metros De los lugares Siempre Es una pequeña ley En los videojuegos Así que ¿Dónde está La combinación De la caja? Vuelve cuando quieras Todo bien Que equipo de guardia Pero si me lo como No Si se lo come Él ¿Qué pasa? Debo autoconvencerme De que arreglar Todo esto Nos devolverá A la prosperidad Ah Hostia ¿Sabes que la siguiente Comunicación? 090 Si Vamos a seguir Con los recursos De la caja fuerte Quizá no entre Nadie en la tienda O quizá Hasta una docena De personas Composeo ante los fios Hace 5 años Vometo que ninguno Es cabeza de la otra Trabaja en los muebles Todos con mujeres Y van a tener la combinación Solo tenemos el concurso Para traer a la gente De la tienda Y si tenemos suerte Hablan de ellos Con sus amigos Mientras toman una cerveza De necesidades familiares Como no saben Que hay dentro Imaginan el resto Pensan algo tan grande Como las reservas De tesor Pero vamos a ver Si tu concurso es A ver Quien puede probar La caja fuerte Lo van a hacer Por simple combinación Hay 3 números O sea Si fueran Que se yo 12 o 5 De estos Mira todavía Pero si hay 3 números Lo va a abrir cualquiera Esto Una burrada de pasta Talismanes A ver Eh Ah vale Talismán No espera Me ha dado un talismán ¿Verdad? Estoy borracho O me da una runa Que había aquí dentro No me ha dado un talismán Todavía me da Es que posees 2 ¿Cómo que 2? Encontra 2 O es un pasivo Tira 2 Ah vale Lo puedes matar Ah vale 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 Lo puedes matar Al matar Móstoles De la sangre De los ratas Vale Vale Ya entiendo Bueno El videojo está cerrado Que vaya bien El concurso ese A ver ¿Dónde voy ahora? ¿Cuál es la cosa más cercana? Aquella abría un poco más Que las demás Vale Lo quiero pillar todo Tío De todos los niveles ¿Quién eres? ¡Alto! Sí Ah Autoguardado No se hace Hace nada Vale ¿Me la he equipado? Sí La estación Debería llevarme Al instituto Espera No he marcado El Si me encuentro El civil No Ay no Que todavía No me han visto En este nivel Creo Vamos para arriba Creo yo No mejor Por abajo Puedes meter De donde te venga En cana Puedo meterme Donde salgo Pero Pero No sabe caballero Por favor Me guste A mí a decir Nada A estas alturas De la película ¿Quién me ha visto Antes aquella De allá? La estación De Adermair Debería llevarme Al instituto Aquel ¿En serio? Así Así A ver No me estoy dejando Ninguna ¿No? Ah Y era esta De aquí Ese puto loco ¿Qué dices tú De setas? Para mí Ah Yo que sé Te van dando Tres golpes Ah Bueno Yo voy a una hora Y creo que me tengo Que poner a hacer mierdas Así que Voy a Dejar de jugar Próximamente más Un saludo Hasta la próxima Adiósito